Ante los acontecimientos que han alterado el orden público al interior de la Universidad del Valle en los últimos días, las directivas del Alma Mater condenaron los actos vandálicos y acordaron realizar un acto en la universidad rechazando estos hechos violentos. Hemos dado el informe detallado de esta situación y ha habido una condena unánime del Consejo Superior. Vamos a hacer una movilización simbólica en el campus que vamos a elaborar una comunicación de condena a estos hechos. Asimismo, el Consejo Directivo de Univalle tomó la decisión de implementar mecanismos de control con el fin de mejorar la seguridad en el entorno de la universidad. Mecanismos de control que no son en ningún modo mecanismos represivos en temas de control de acceso, cámaras, para que la Universidad del Valle pueda tener más capacidad de proteger a sus estudiantes, a sus profesores y a sus empleados. Y es que las agresiones y hurtos se han presentado contra la comunidad universitaria en general en las sedes de Meléndez y San Fernando. Sino también frente al delito común, los robos de bicicletas, de computadoras en ambos campus, son cosas que nos preocupan y pensamos que tenemos que cumplir nuestro deber como directivos de resguardar y defender a la propia comunidad universitaria. Con este tipo de acciones y medidas, se pretende proteger a la comunidad universitaria de cualquier hecho de violencia.